yo que paso el vídeo te traigo el blog de esta semana en destiny donde nos tiene ya ha visto de ahí la miniatura en la luz in to the light contenido para todos así que déjate un buen like compártelo suscribirte por más recuerda activar la campanita y pasarte todo de per canal que se me tendrá un vídeo y una grafica pero es que si estamos por twitch ahora mismo no pero mañana sí estaremos tempranísimo para que consigues ahí tu segunda medalla de diamante con los drops que son 300 puntacos déjame los comentarios tiene ya el colibrino el patinete el deslizador sí o no te subí vídeo de cómo conseguirlo fácil y sencillo con los casos de ahí los juegos de guardianes los de la torre no los de la carta estelar no los de la torre así que parte por él sígueme en instagram y vamos al lío con esto porque no sólo tenemos contenido de into the light que llega el 9 de abril sino que también tenemos actualizaciones de armas y demás así que estamos listos ya para deciros cuándo llegará nuestra próxima gran actualización de contenido destinos en la luz aterrizará el 9 de abril junto con la actualización 736 que también incluye ajustes sandbox y mejoras generales tenemos aquí esta imagen y lo hemos visto ahí en tweets en directo lo primero que me ha llamado la atención es las armaduras así estilo pues al principio de destinos más o menos sobre todo el hechicero pero más bien son como armaduras del solsticio pero lo que sí me ha llamado la atención es el cañón de mano que parece a golpe de medianoche el cañón de mano de la incursión el leviatán y está de aquí pues parece o bien la nueva espada que tenemos ahí en los ocasos o puede ser guillotina no sabemos también interesante todo lleno de pirámides en la torre en la última ciudad también colmena por un tubo y también tenemos torretillas que nos ayudarán y luego parece aquí pues como una zona aquí como que está ahí pues controlada no hogretes aulladores y pues cosillas flotando ahí de estilo de pirámides no que piensas tú déjame en los comentarios pero es un arte bastante chulillo no en la luz con contenidos para todo el mundo disponible para todos jugadores irá llegando a lo largo de los meses de abril y mayo hasta así la forma final en junio y qué tipo de contenido se trata pues bueno lo veremos en directo en tweets no en mi canal aunque si yo estaré ahí viéndolos a ellos pero en el canal de banji donde el 19 de marzo a las 6 hora de open celular es decir al horario del receteo semanal fnl chat porque estaré grabando el receteo semanal pues habrá un directo y luego habrá otros dos directos que serían el 26 de marzo y el 2 de abril y cada directo mostrarán cosas diferentes de todo el contenido de en la luz si puede ser pwe pvp y algo extra no sabemos pero si ves media hora te llevarás este pedazo de emblema a coste gusta no está chile y yo parece como maras o no pero bueno y si ves dos horas el directo pues te llevarás este emblema más rojo que cuidado con el rojo que hace daño a los ojos así tenéis que linkar tu cuenta de bungee con tweets pero ahora habrá más oportunidad de obtener rasgos mejorados si sobre todo las armas que por ahora no están listos para compartir todo lo que llega con la forma final en cuanto a armas y demás en abril también deberían de enseñarnos un nuevo un gameplay de la forma final ya lo dijo yo con logros que ya yo con logros pues ya no es director de juego de destiny y tampoco es nada en destiny ya se fue en marzo así que bueno por cierto este domingo es mi cumpleaños que me vas a regalar pasete por ahí y te regalas un habitazo es una sucesión de ellos pero bueno pero no podemos señalar que las nuevas armas y rediseñadas que obtenéis de la mazmorra profecía y juego de guardianes así como las armas nuevas en rotación de tan de arte de hierro pruebas de serie y ha faltado caso se podrán mejorar de forma retroactiva con el lanzamiento de forma final ojo entonces tenemos pruebas de serie y fusil explorador augurio fusil automático el invocador se podrán mejorar con rasgos mejorados a partir de la forma final está en arte de hierro lanzaranadas colmillo de jabalí es muy bueno y lo vas a querer farmear y su podrá conseguir con rasgos mejorados el 4 de junio ocaso lanzaranadas estilo salvaje pasando y la espada golpe de furia es así no interesa juez de guardianes estrella fusil explorador tarachipo pasando su fusil el título pasando y lanzaranadas alborotador y lanzaranadas alborotador bueno mazmorra profecía fusil automático acusador que va de locos te traeré gameplay este sábado yo creo va de locos para el quisol su fusil árbitro pasando fusil de pulsos incansable pasando cañón de mano juicio pasando fusil de pulsos y oscuridad precedente y escopeta muerte súbita está más o menos bien y ya estaría no luego los juegos de guardianes que por ahora los cazadores vamos ganando pero parece que este martes pasado pues los hechiceros y los titanes se han aliado para sabotear a los cazadores cazador ve ahí y meten medallas titán ve ahí y te cambias el cazador y meten medallas y hechicero después también te cambias a cazador y meten medallas porque porque los cazadores somos los mejores da igual lo que digas lo que pienses es broma no te refuñes ni me pegues tranquilo pero ahí estamos y por cierto también ahí pues el tema de recaudar fondos para fundación de band y que yo no lo he dicho y tengo ahí mi enlace pero no lo he dicho pero no tendrás ahí fondo de pantalla pues en la descripción si te interesa puedes tener ahí cazadores héroes y tiranes lo que sea y luego también tenemos búsqueda de escuadra en más sitios porque por si no sabéis aparte de tener mi disco mejor ahí en la descripción también tienes ahí la búsqueda de escuadra ingame y lo van a añadir a más actualizaciones y búsquedas también en la web y aplicaciones para móvil y demás así que eso en el futuro donde también van a añadir un sistema de notificación en el buscador de escuadra tanto la versión de aplicación como en la web para mejorar ahí pues toda esta búsqueda de escuadra por ahora todavía está en fase de beta así que está atento a las próximas informaciones luego hay actualización de privacidad y seguridad a los jugadores con el fin de proteger la privacidad y seguridad de los guardianes seguidos ahora pide la fecha de nacimiento de los guardianes así que cuando inicia sesión quienes no haya introducido la fecha de nacimiento en un internet pues tendrán una pantalla para activarlo chat de voz y texto en playstation está en al corriente que hay un problema que puedes que pues que no tengas el chat de texto y voz también reclamado los objetos de tarjeta de evento donde los guardianes tendrán que reclamar los objetos que hayan completado antes del 26 de marzo es decir 25 de marzo la tarjeta de pagar mil de plata ya sabes y actualización el código conducta donde nuevos estándares y directrices para la comunidad esto es bastante interesante bueno entre los códigos conducta todavía en español no está aquí full puesto pero bueno juego conducta falta al respeto o también expresiones de odio pues se van a banear exponer públicamente a sospechoso de realizar trampas también te van a banear ataques personales acoso suplantación de identidad o burlas a otros miembros de la comunidad te van a banear violaciones de privacidad o compartir información personal de empleados de banji o jugadores también pues también te van a banear conversaciones sobre temas delicados como política o religión más allá del contexto de historia del juego mucho cuidado revisar representaciones o descripciones de contenido explícito o implicamente sexual o gore pues te van a banear quebrantar la ley planear un delito o describir actividades ilegales te van a banear amenazar con dañar a otros miembros de la comunidad aunque sea en broma te van a banear comprometer la experiencia de otros jugadores de blando cosas del juego o trucos ilícitos pues te van a banear también piratear o hacer trampas obviamente distribuir material no autorizado con derecho de reproducción o de marca comercial te va a banear propaganda plagio o intentos de fraude te van a banear contribuciones hechas con la intención de antagonizar con otros usuarios o interrumpir la conversación pues mucho cuidado evadir vetos es decir baneos restricciones o el filtro del cuáles eso es te van a banear y poco más lo si ves algo de esto lo puedes denunciar in game ya sabes y listo eso es en resumen y luego hay problemas detectados ya te voy texto de playstation ya hemos dicho el deslizamiento de zigot pero sólo funciona con el botón asignado a alternar agacharse o están mirando un error a pantalla detalles de información fusil explorador último rito que tiene el mismo aspecto visuales que el explorador augurio nueva aventura de lánzate aventura de la atadura que no pues progresa con lago de sombras y pase de la perseverancia también que está buqueadito no pero bueno por aquí ya estaría into the light comienza el 9 de abril así que estaremos ahí en directo a full dándole caña y aquí en youtube pues trayendo toda la información y todo lo nuevo pero antes de eso el 19 de marzo harán directo y también os traeré y mostraré pues todo lo que han mostrado y demás listo vale pero primero pues grabaré el reseteo después seguiremos ahí viendo lo que nos muestran y estaría dejamos los comentarios cómo vas con los juegos de guardianes que están usando no te está gustando qué clase llevas cazador seguramente tendría dejando el que comparte los cronás llegar a ser por tu tiempo y estar suscrito mucho más despertar su tipo y canal muchas gracias por poner mi vida te mando un beso te mando un abrazo por tu tema de cuatro bien solo de aquí de signo por entre ellos y por Twitch vamos y por Instagram vamos vamos muchas gracias yo he dado la del medio tienes que estar atrás atrás izquierda atrás izquierda guillermos que tuve un poco me veo ala salió volando sabes con el con el placaje le pega un puñetazo y hemos chocado en el aire guillermos okey 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 Gracias por ver el video.